Si él habla conmigo, creo que te dejará. ¿Quieres que te dejará? Sí. Bienvenido a WatchMojo Español, yo soy Jackie y hoy veremos las películas que son tan perturbadoras que es mejor verlas con alguien para sentirse seguro. No quieres hurtar a nadie. Pero yo lo hago. Cuidado, puede haber spoilers. Número 30. Háblame. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que no estás solo? Pues háblame hará que tengas esa idea todo el día en la cabeza. Un grupo de amigos en una fiesta utilizan una mano embalsamada para comunicarse con los muertos. Lo malo es que si dejan de jugar antes de cierto tiempo, los espíritus quedarán libres. Cuando la protagonista hace precisamente eso, llega el momento de que ella y sus amigos sufran. La combinación de la complejidad de los personajes y el uso de efectos prácticos la hacen peligrosamente realista. Mientras más avanza, más sientes que es algo que podría ocurrirte a ti. Es un thriller de terror realizado eficazmente que te dará escalofríos si estás solo. Número 29. The Descent. Ir de viaje de exploración con tus amigos siempre es divertido. Excepto, claro, cuando estás rodeado de criaturas humanoides que quieren comerte. Esta historia habla de un grupo de chicas atrapadas en un sistema de cuevas que van muriendo una a una. Es una versión aterradora de la idea de una aventura que sale mal. Pero los monstruos no son lo único que te dará náuseas. El entorno reducido y la oscuridad casi constante transmiten una sensación de claustrofobia. Para ser lo más incómodo, el drama interno de los personajes se intensifica debido a la falta de confianza y la traición. Este es un aterrador recordatorio de que el miedo a lo desconocido es muy real. Nunca sabes lo que acecha en la oscuridad. Número 28. The Sixth Sense. Aunque técnicamente no es una película de terror, te hará sentir paranoico. Cuando el psicólogo Malcolm Crowe conoce a un niño problemático llamado Cole, empieza a darse cuenta de que hay cosas más allá del reino humano. No saben que están muertos. ¿Cuánto tiempo los ves? Todo el tiempo. La capacidad de Cole para percibir fantasmas no se romantiza. Más bien nos enseñan lo aterrador que sería ver a los muertos caminar entre los vivos. La ambigua situación del propio Malcolm despierta interés y está claro que algo no está bien. Esta película se nutre de la inquietud de sus espectadores, ya que nada es lo que parece. Al final, el clásico giro de M. Night Shyamalan te hará cuestionarte todo lo que te rodea. Número 27. The Silence of the Lambs. Solo el nombre de Hannibal Lecter ya es suficiente para asustar a la gente. El personaje ocasionó una particular sensación de miedo en la audiencia durante sus pocas y breves apariciones en esta película. La historia trata de la persecución por parte de la novata del FBI, Clarice Starling, de un individuo conocido como Buffalo Bill. El oscuro camino que sigue la heroína para encontrarlo no es agradable de ver. La película muestra lo diabólica que puede llegar a ser una persona, ya que personajes como Lecter y Bill representan lo peor de la humanidad. Gracias a una dirección estelaria y a una banda sonora escalofreante, los espectadores sentirán que podrán ser el próximo objetivo. La película le hace honor a su reputación, manteniendo la tensión al máximo. Número 26. The Texas Chainsaw Massacre. A veces los horrores de bajo presupuesto funcionan mejor que los largometrajes convencionales. Esto es especialmente cierto si nos lo presentan como una historia real. Con su dirección de estilo documental, esta película aparece y se siente espeluznantemente real. La historia habla de un grupo de amigos perseguidos por una familia de demonios carnívoros. Aunque los tropos Slasher se han vuelto comunes, la película se mantiene vigente hasta la fecha. La violencia exagerada que muestra es profundamente inquietante, pero no puedes dejar de verla. El factor miedo se mantiene en todo momento y todavía logra asustar al público medio siglo después de su estreno. Si ver sangre te da náuseas, entonces buena suerte. Número 25. Terrifier 2. Este Slasher hace que la gente caiga como moscas, pero lo que lo distingue es la creatividad con la que Art, el payaso, termina con las vidas de los personajes. Decir que Terrifier 2 te dará náuseas es quedarse corto. Parece hecha para que los espectadores hagan muecas de asco, cosa que seguramente harás más de una vez. Según dicen, incluso hubo varias personas que abandonaron el cine durante las proyecciones. Y considerando el contenido altamente gráfico, es fácil entender por qué. A su favor, tiene una historia capaz y sustos de calidad para los entusiastas del género. Pero probablemente sea mejor que no comas antes de verla. Número 24. Misery. No importa si son fantasmas o humanos, los villanos de Stephen King siempre dan miedo. Basada en la novela de 1987, esta película cuenta con la actuación estelar de Kathy Bates en un papel que le valió un Oscar. Aquí interpreta a Annie Wilkes, una gran maniaca que retiene a su autor favorito, Paul Sheldon, en contra de su voluntad. Annie, cuya locura no conoce límites, aterroriza a Paul para impedir que escape. Desde el punto de vista del escritor, los espectadores pueden experimentar la misma impotencia y desesperación que él siente bajo la despiadada vigilancia de su captora. Su comportamiento errático durante toda la trama hace que cada escena tenga una sorpresa. Es una película que demuestra lo asfixiante que es estar en un lugar en el que no quieres estar. Número 23. Halloween. Halloween ayudó a llevar el género slasher a las grandes ligas e hizo que los espectadores experimentaran la horrible perspectiva de tener a un asesino pisándole los talones. Las numerosas secuencias llenas de sangre incrementan el nivel de suspenso de la película, intensificando las cosas mientras vemos a Laurie Strode hacer todo lo posible por sobrevivir. También ayuda a que una figura imponente como Michael Myers sea el rostro detrás del terror. Puede que Halloween haya creado una franquicia, pero la primera entrega sigue siendo la más original. No importa en qué año la veas, el camino de destrucción de Myers ha asustado a todas las generaciones. Número 22. Saw. Al igual que en el número anterior, la primera entrega sigue siendo la más entretenida, gracias a que la identidad de Jigsaw sigue rodeada de misterio. Sin la visión detrás de cámaras que ofrecen las futuras entregas, la original resulta la más siniestra. Ambientada principalmente en un cuarto de baño destruido, vemos a dos víctimas obligadas a enemistarse. Él no quiere que nos corte a través de nuestras cadenas. Él quiere que nos corte a través de nuestros pies. Los crímenes de Jigsaw se narran en una serie de escalofriantes flashbacks que establecen su legado sangriento. Estas trampas describen el horror que siente una persona en sus últimos momentos, y no es una visión agradable. Las razones arbitrarias tras la captura de las víctimas hacen que nadie esté a salvo. Al final, la película te hará pensar que Jigsaw podría estar vigilándote a ti también. Número 21. Alien. Alien, una de las películas más influyentes de todos los tiempos, mezcla la ciencia ficción con el terror. Ambientada en el futuro, una criatura parasitaria causa caos en una tripulación espacial. La historia se toma su tiempo para llegar a un clímax caótico, preparando a los espectadores con sustos sutiles. Aún así, el antagonista deja muchos cadáveres a su paso, cada uno de los cuales muere de forma brutal. El personaje titular también tiene una de las apariciones más horribles en la historia del cine. A diferencia de la mayoría de las películas de miedo, Alien empodera a los espectadores con su fuerte protagonista. Pero los fans tienen que aguantar casi dos horas de matanzas de xenomorfos antes de que Ripley contraataque. Número 20. El resplandor. Puede que no haya horror más grande que el que se origina en tu propia familia. Jack Torrance llega al hotel Overlook con su esposa y su hijo para comenzar su trabajo como cuidador. Pero pronto empiezan sucesos extraños en los pasillos y en la mente de Jack. En un principio acoge la soledad como una forma de romper su bloqueo de escritor. Pero poco a poco la maldición del hotel lo vuelve loco e intenta acabar con la vida de su propia familia. Esta adaptación clásica de Stanley Kubrick del hito de Stephen King está llena de momentos que han pasado a formar parte de la cultura pop. Número 19. Green Room. Hablando de malos trabajos. Esta película de survival horror de A24 comienza como una película sencilla sobre un grupo punk que intenta conseguir un show. Pero las cosas se tuercen cuando los contratan para tocar en un bar skinhead. Cuando la banda es testigo de un asesinato en este lugar, el Green Room debe luchar por sus vidas contra el personal, que está decidido a ocultar cualquier evidencia. Tras varios intentos de fuga, se quedan sin miembros ni munición, mientras se enfrentan a un destino cada vez más sombrío. Con brutales escenas de lucha y villanos que harían temblar a cualquiera, nadie debería estar solo en Green Room. Número 18. Raw. Algunas películas de terror requieren pasar por un público de prueba antes de estrenarse para equilibrar los sustos y los escenarios terroríficos. Otras, como este largometraje francés, te dan tanto asco que la experiencia de verla debe compartirse. La joven vegetariana Justine empieza su primer semestre en la facultad de veterinaria y se ve obligada a comer riñones de conejo, lo que desencadena un deseo insaciable de carne humana. Este deseo parece ser hereditario y tanto ella como su hermana Alexia no tardan en darse un festín con desconocidos compañeros y finalmente entre ellas. El marcado contraste de la película entre la curiosidad sexual, la excitación y el canibalismo es una mezcla bastante incómoda. ¿Te apuntas? Número 17. It Follows. Esta película puede hacer que te replantees tu última aventura de una noche. Cuando su cita no sale según lo planeado, a la protagonista Jay le dicen que adquirió una maldición transmitida por relaciones sexuales y que una entidad que solo ella puede ver, la perseguirá hasta que sea capaz de pasársela a alguien más. ¿Aún no te da miedo? Bueno, esta entidad también puede transformarse en sus amigos y realizar ataques sorpresa cuando quiera. It Follows atrajo al público con su singular premisa y lo dejó boquiabierto con sustos que te hacen temblar hasta los dientes, villanos grotescos y deformes y música impresionante. Mírala solo y tu próxima cita nunca volverá a ser la misma. Número 16. A Nightmare on Elm Street. Hay que estar loco para intentar ver esta película a solas. Este icónico slasher enfocado en los sueños logra hacerte sentir vulnerable y temer por tu seguridad después de verla. No importa si estás tomando un baño en clase o desde la comodidad de tu cama, el espíritu vengativo conocido como Freddy Krueger va atrás de ti, con dedos de cuchillo y todo. Aunque ha dado lugar a innumerables secuelas, la original es la más popular gracias a su efecto subconsciente y duradero en los espectadores. Dormir no ha sido lo mismo desde entonces. Número 15. It. Basada en la icónica novela de Stephen King de 1986, esta película de terror es sin duda una de las mejores de la era moderna, pero también una de las más aterradoras. El ataque al pobre de Georgie en la escena inicial marca el tono de dos horas de implacables sustos de payasos e imágenes y efectos sonoros escalofriantes. Mientras nuestro variado grupo de amigos busca justicia para el hermano pequeño de Bill, en la ciudad maldita de Derry, Maine, queda claro que no estaban preparados para el cambio a formas cósmico que es Pennywise, el payaso bailarín. Al igual que en el club de los perdedores, seguramente querrás un grupo de amigos que te abrace mientras ves la película. Número 14 de Babadook ¿Alguna vez has oído hablar del Babadook? Pues esta problemática viuda tampoco. Y cuando le leyó el libro maldito a su hijo, desató un tormento en sus vidas. La imaginación hiperactiva de su hijo la lleva a no creer que el Babadook exista. Sin embargo, cree que su presencia hace que la familia experimente un trauma psicológico cada vez mayor. No puedes escapar del Babadook una vez que eres consciente de su existencia. Esta película le debe su notoriedad a la falta de sustos convencionales y al uso magistral de elementos de terror crudo. Es exactamente el tipo de película que deberías de ver en un grupo grande, con las luces encendidas y la puerta del sótano bien cerrada. Número 13. Los extraños Hay pocas cosas más terroríficas que intrusos enmascarados, porque generalmente tienen objetos afilados y siempre van en serio. En esta película de terror, Brian Bertino, Scott Speedman y Liv Tyler interpretan a una pareja que tiene una escapada romántica, pero las cosas se ponen feas tras una propuesta fallida. Ah, y cuando aparecen unos extraños con máscaras. Sonidos espeluznantes, mensajes crípticos y un trío de psicópatas dispuestos a herir a la sorprendida pareja, son solo algunos de los elementos que hacen de esta una película terrorífica. Ah, intenta verla solo. Pasarás más tiempo preocupado mirando a la ventana. Número 12. VHS-II Jamás deberías ver una película de metraje encontrado a solas. Esta segunda parte, una antología construida a partir de varias cintas VHS encontradas en la primera película, narra la búsqueda de una estudiante universitaria desaparecida, contada a través de cinco viñetas diferentes e igualmente morbosas. Mientras que muchas películas de esta lista se respaldan en los sustos y el horror para tener un buen final, el planteamiento de esta es bastante atrevido. Si la violencia extrema, el gore gráfico y algunos de los alienígenas más terroríficos llevados a la pantalla no te asustan, puede que seas capaz de sobrevivir, pero por favor, por tu propia cordura, no la veas solo. Número 11. Arrastrame al infierno Esta película nos recuerda que siempre debemos considerar a quienes les hacemos daño. La vida perfecta de Christine se ve alterada por una anciana desesperada que necesita una prórroga en la hipoteca de su casa. Cuando se lo niega con la esperanza de impresionar a su jefe, la anciana le lanza una maldición que la atormentará sin piedad antes de condenarla a una eternidad en el infierno. Pasa los tres días siguientes tratando con espíritus malignos e intentando deshacer la maldición para siempre. Se enfrenta a representaciones demoníacas tan terroríficas en el mundo mortal que temblamos al pensar lo que le espera al otro lado. Número 10. Funny Games Todo es diversión y juegos hasta que alguien empieza a romper huevos y mata al perro de la familia. En la película original de Michael Henecke de 1997, una familia adinerada austriaca se va de vacaciones, pero es interrumpida por dos invitados entusiastas. Y entonces las cosas se ponen feas. Los intrusos desafían a la horrorizada familia a un juego de vida o muerte. Y no les va muy bien a papá George, el joven Georgie y mamá Ana. Como era de esperarse el remake estadounidense plano por plano del 2007, fue igual de oscuro e hizo que la gente se replanteara su desayuno. Número 9. Paranormal Activity Esta película de metraje encontrado hizo que el público mojara los pantalones y culpara a sus acompañantes por derramar refrescos en el cine. Cuando Katie y Micah se mudan a un nuevo apartamento en San Diego, una serie de extraños sucesos los inspiran a instalar cámaras. ¿Qué pasa? Bueno, Katie se queda viendo a su esposo dormido durante dos horas y luego sale corriendo de la habitación. Para empeorar las cosas, los fantasmas se ponen traviesos y empiezan a morderla. Lo que ocurre después te sorprenderá y hay sangre de por medio. Número 8. Wreck Todo empezó cuando Jennifer atacó a su madre. Esta película rodada en tiempo real en Barcelona llegó a los cines en el 2007 y nos mostró un turno de noche de lo más extraño para una reportera y su camarógrafo. A medida que una enfermedad se apodera de la comunidad, nos revelan otra verdad espeluznante. Y bueno, no es nada bonita. El realismo crudo fue tan aterrador que los hombres adultos preferían comedias románticas en lugar de esta pesadilla española. Nadie quiere que lo secuestren y se lo lleven al infierno. Al menos no está en nuestra lista de prioridades. Número 7. The Conjuring ¿Sabes que te mudaste a la casa equivocada cuando tu perro muere misteriosamente durante tus primeros días y los espíritus empiezan a expresar su deseo de finalizarte? Este es el caso de The Conjuring, en la que Patrick Wilson y Vira Farmiga interpretan a investigadores de fantasmas que intentan impedir que una muñeca cometa un asesinato sangriento. Ya sabes lo de siempre, exorcismos, gritos, locura… Pero la película de James Wan nos ofreció mucho más que las situaciones habituales del género. Volvió paranoica la gente de ser asesinada por una muñeca sonriente pero malvada llamada Annabelle. Número 6. The Grudge Basada en la película japonesa del 2002, You On, esta versión producida por Sam Raimi le recordó al mundo que una muerte horrible, llena de rabia o dolor, no significa el final. Con una trama no lineal, narra numerosas historias de muertes turbulentas y el ciclo de horror que le sigue. Sarah Michelle Gellar interpreta a una estudiante de intercambio estadounidense que se encuentra cara a cara con un fantasma. El concepto de esta historia es inherentemente estremecedor, pero los efectos visuales están sencillamente a otro nivel. Ve a esta película solo y te arrepentirás, porque terminarás arañando tu propio sofá. Número 5. The Ring Cuatro palabras a Samara y la televisión Este remake de una película japonesa de 1998 dejó huella en todos los que la vieron, ya que la propia premisa destacó el horror que supone ver un video misterioso. Naomi Watts interpreta a una madre que intenta romper un ciclo de terror resolviendo un caso de asesinato y salvando a todo el mundo de las solitarias muertes por VHS. Esta fue la primera de varias adaptaciones japonesas contemporáneas y la responsable de inspirar a cinéfilos solitarios a llamar a sus mejores amigos por teléfono y susurrarles siete días, arruinando sus planes del viernes por la noche. ¿Quién podría ver esta película solo? No lo hagan, Moyoholics. Simplemente no lo hagan. Número 4. The Witch A veces las cosas que no puedes ver son las que más miedo dan. Ambientada en la Nueva Inglaterra de 1630, una familia es desterrada de una colonia puritana para vivir en una granja cerca de un bosque aislado. La tragedia llega cuando su bebé desaparece y la culpa recae en su hija, Tomasyn. Con una muerte sospechosa tras otra, la confianza entre ellos se destruye y la madre, Katherine, está segura de que su hija practica brujería. Aunque los sustos en sí son menos numerosos, las imágenes específicas y la ambientación histórica hacen que sea especialmente inquietante. No recomendada para ver a solas. En serio, ¿quién iba a decir que la lactancia materna podría ser tan terrible? Número 3. Hereditary El género de terror ha experimentado un increíble resurgimiento en los últimos años. Y esta película es el mejor ejemplo de por qué. Tras la muerte de su madre, Annie Graham empieza a desentrañar secretos cada vez más inquietantes sobre su familia y sus conexiones con un demonio llamado Paimon. Esta fuerza sobrenatural es implacable en su búsqueda de un huésped, lo que supone un costo enorme para Annie. A diferencia de la mayoría de las películas de terror, el director Ari Aster no se basa en sustos ni gore exagerado, sino en una historia de construcción lenta y profundamente perturbadora que asusta al público más de lo que podrían hacerlo esos efectos. Dicho esto, es mejor que reúnas a los miembros de tu familia para este emocionante viaje. Número 2. El proyecto de la bruja de Blair El proyecto de la bruja de Blair, una de las películas independientes más exitosas de todos los tiempos y de las que definen el género de metraje encontrado, fue un misterio nacional al momento de su estreno. Tras establecer la desaparición de tres estudiantes, los creadores hilaron una dramática historia sobre una bruja de Maryland y una brillante campaña de marketing en internet te hizo creer al público que la película era un documental auténtico. El aterrador final se volvió icónico y nos hizo creer que todo es posible cuando se trata de lo sobrenatural. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Número 1. El exorcista. Es la película de terror que lo tiene todo. ¿Un director consumado? ¿Actuaciones legendarias? ¿Imágenes terroríficas? ¿Una cabeza giratoria poseída por el demonio? ¡Sí! Con un trasfondo histórico de religión y arqueología no fue difícil aceptar la historia de un sacerdote que intenta derrotar a un viejo enemigo sobrenatural. El exorcista no solo fue increíblemente aterradora, sino que también fue nominada a 10 premios de la Academia, demostrando así el poder de la eficacia cinematográfica. Tan solo verla es todo un reto, sobre todo para quienes se asustan fácilmente. ¿Qué película te hizo esconder bajo la cama? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.